En esta madrugada Mientras la brisa trae el alma hecha de flores De luz y de color en Nerefui, Haway, Pepe De luz y de color en Nerefui, Haway, Pepe También las abecillas despiertan ya en la fronda Y vierten la aurora y yucu a puraje Y tú tranquila duermes en tu lecho de rosa Bien de chamorosa, mi bebe de Nerefui Bien de chamorosa, mi bebe de Nerefui Por tus bellos ojos negros suspira el pecho mío Y en su ansiedad envía el saibambora y juu Amor de lo más puro, cariño el más intenso Que nadie en este mundo me irá bañando Que nadie en este mundo me irá bañando Lo mucho que te quiero, hoy vengo yo a decirte Escúchate los pilos y espesate a mí No dejes vida mía, que amándote me muera Por eso te lo ruego, chera y jugo, mi chimi Por eso te lo ruego, chera y jugo, mi chimi Por eso te lo ruego, chera y jugo, mi chimi Por eso te lo ruego, chera y jugo, mi chimi Gracias por ver el video